hola mis amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de pc android mi nombre es andrés yo te voy a enseñar la forma como puedes convertir una imagen en pdf muy fácil y muy sencillo te voy a enseñar tres formas de hacerlo así que comencemos hoy te voy a enseñar a hacerlo en tu computadora en un próximo vídeo te enseñaré a hacerlo desde tu celular o tu móvil comencemos bueno para la computadora la primera forma que debes hacer es la siguiente simplemente tienes que tener tu imagen ya en la computadora cualquier imagen que tengas o cualquier imagen que tengas descargado de internet selecciona la imagen por ejemplo yo voy a coger esta imagen que es un paisaje de un perro con una persona una vez que tengo la imagen simplemente le doy clic derecho clic derecho y le doy en las opciones que te sale aquí le das en imprimir y se va a abrir esto no vas a imprimir la imagen porque lo que vas a hacer es lo siguiente aquí en impresora te va a salir si es que estás conectado en impresora te va a salir la opción impresora pero si no estás conectado en tu impresora puede que te salga este one not por windows 10 tú lo que vas a dar clic en la fecha y vas a escoger la que te dice microsoft prime tu pdf colecciona seleccionas es y listo te vas a tamaño de papel y seleccionas la opción a 4 puedes seleccionar cualquiera de esto no importa yo te recomiendo que selecciones a 4 que es la de una hoja normal y después le coges en 600 por 600 no hay otra la calidad no puedes pero otra así que esa queda ahí y una vez hecho eso simplemente le das aquí donde dice imprimir pero como puedes ver no se imprime sino que lo que te va a mandar es a guardar la impresión entonces para guardar la impresión se va a guardar en pdf entonces lo que debes hacer es darle clic y poner el nombre yo voy a poner el nombre de aquí luego prueba y listo aquí le voy a poner prueba nada más una vez hecho eso le doy en guardar cargar a esa barra y automáticamente me aparecerá aquí ya la imagen en pdf simplemente coge silabres y vas a ver la imagen en pdf mira en prueba pdf prueba pdf y este es un pdf como puedes ver así de sencilla es la primera forma vamos a la segunda forma la segunda forma es mucho más sencilla lo que debes hacer es utilizar word no es mucho más en sí me equivoco hay porque aquí lo que debes cuadrar en word lo que vas a utilizar es word así que vas a abrir tu word una vez que abres tu word vas a ir a escoger documento en blanco en documento en blanco como puedes ver aquí te va a salir la pantalla así aquí lo que vas a hacer es te vas a ir a la opción de acá arriba en insertar seleccionas después de adquirir donde dice imágenes y después coges este dispositivo una vez aquí selecciones donde está tu imagen buscas donde está tu imagen yo me voy a mi escritorio ahí está la imagen de este perro le selecciono y le doy insertar y va a salir así la imagen como puedes ver una vez hecho esto para que no se vea estos bordes blancos simplemente le das doble clic en la imagen y se va a ir donde dice o te vas aquí en el menú te va donde dice formato seleccionas formato te vas aquí donde dice a fuerte ajustar texto y le das en transparente le das en transparente y listo y una vez hecho eso simplemente ajustes la imagen mira ahí ahí una vez que tienes la imagen así quieres que ocupe la parte blanca de acá arriba simplemente te vas donde dice vista y seleccionas regla en el caso de que no puedas ver esta regla de aquí y este de acá porque a veces está desactivada y no se ve bien en tal caso la activas y ese de las reglas una vez ahí lo que debes hacer es arrastrar esta parte de aquí hasta arriba hasta el tope y listo mira ya se marcó todo y a la imagen está en totalmente en la hoja 4 una vez que has hecho eso lo que debes hacer es simplemente guardar te vas en archivo te vas aquí donde dice guardar como escoges donde quieres guardar y luego poner en el escritorio te va a salir este documento y aquí vas a poner y voy a poner como prueba 2 9 2 listo aquí en documento word tienes que seleccionar y escoger donde dice pdf listo una vez hecho eso le das en guardar listo se habrá guardado mira se abre directamente en pdf vamos a ver este pdf mira prueba 2 le abrimos y listo ahí puedes ver está en pdf listo esa es la segunda opción es la segunda opción vamos a la tercera que es fácil lo que debes hacer es ir en el caso de que tengas internet simplemente te vas a internet a ver es aquí y convertir y de imagen ap a pdf puedes utilizar varios yo te recomiendo que puedes utilizar también acrobat con esa pro inicias aquí entras en acrobat mira en adobe acrobat seleccionas este de aquí no de acá vamos a poner bien este aquí estoy aquí no pones este de acá la segunda opción y va a abrirse acrobat y listo aquí te dice que de selecciones al archivo selecciones esto es mediante internet vas a buscar el archivo que quieres yo voy a buscar este de aquí y le doy seleccionar abrir digamos y una vez que comienza a cargar esperamos listo el pdf está listo descarga esperemos que asome aquí en la imagen listo mira puedes ver que está en pdf le doy en descargar y listo se comenzará a descargar vamos a ver dónde se descargó y tal vez está en mi carpeta de descargas voy a abrir mi carpeta de descargas aquí y aquí está mi pdf lo que debes hacer es simplemente lo abres y vas a ver el pdf mira como puedes ver ahí está esa es la tercera opción como puedes ver así de sencillo y fácil lo puedes hacer en un próximo vídeo como te dije puedes hacerlo en te voy a enseñar a hacerlo en celular eso es todo espero que te guste vídeo recuerda que puedes compartir suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y